Visitando y recorriendo las obras del Tren Blanco, nuestro centro infantil acá en Carcova. Hemos terminado la primera etapa, la segunda etapa, ahora estamos en la tercera etapa. Vamos a tener más de seis salas, vamos a poder incorporar a los chicos de 45 días a 5 años. Y esto mismo que estamos haciendo en Carcova, lo vamos a ir haciendo y lo estamos haciendo en cada uno de los barrios de San Martín, con la política de llegar con estos jardines maternales, con este programa de contención nutricional, de acompañamiento a los chicos que tienen hoy la necesidad de ser atendidos, de ser contenidos por parte de estas políticas. Un chico que a los 45 días, al año, al año y medio, está bien alimentado, bien contenido, desde la familia y también desde estos espacios comunitarios, de estos espacios del municipio, son chicos que empiezan los primeros pasos de manera firme, de manera segura y para nosotros eso es muy importante, poder lograr que este universo de chicos en cada uno de los barrios de San Martín tengan la atención que se merece.